buenos días hoy te voy a mostrar cómo hacer una captura de pantalla en tu lefón de note 8p para eso hay que pulsar aquí arriba en la barra de estado y deslizar hacia abajo lo mismo hacemos con esta línea aquí y con este vemos las opciones podemos ver más de ellas y una de ellas es la captura de pantalla vamos a pulsar en ella y con esta el teléfono creará una captura de pantalla aquí podemos también editarla podemos recortarla hacer unos dibujos sobre ella etcétera y cuando terminamos vamos a pulsar aquí abajo en guardar y ya como puedes ver tenemos la captura de pantalla en las fotos o en la galería y así es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal